Los sacrificios de Dios son del Espíritu que ha raptado a un corazón cuantito humillado en todo lo de preciada a Dios. Entonces cuando hay sacrificio y cuando hay esfuerzo, entonces Dios nos bendice. Alabanza al Señor. Bueno, hermano, vamos a... Entonces algo. El coro tiene un especial en esta mañana. Señor Rubí. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias!